En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que en Cristo viene a reunir a todos los hijos de Dios que estamos dispersos Esté siempre con ustedes Del Evangelio según San Juan Al ver que Jesús había resucitado a Lázaro Muchos de los judíos que habían ido a la casa de María creyeron en Él Pero otros fueron a ver a los fariseos y le contaron lo que Jesús había hecho Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron un consejo y dijeron ¿Qué hacemos? Porque este hombre realiza muchos signos Si lo dejamos seguir así, todos creerán en Él Y los romanos vendrán y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación Uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo ¿Ustedes no comprenden nada? ¿No les parece preferible que un solo hombre muera por el pueblo Y no que perezca la nación entera? No dijo esto por sí mismo, sino que profetizó como sumo sacerdote Que Jesús iba a morir por la nación Y no solamente por la nación, sino también para congregarle la unidad A los hijos de Dios que estaban dispersos A partir de ese día resolvieron que debían matar a Jesús Por eso, Él no se mostraba más en público entre los judíos Sino que fue a una región próxima al desierto, a una ciudad llamada Efraín Y allí permaneció con sus discípulos Como se acercaba la Pascua de los judíos Mucha gente de la región había subido a Jerusalén para purificarse Buscaban a Jesús y se decían unos a otros en el templo ¿Qué les parece? ¿Vendrá a la fiesta o no? Los sumos sacerdotes y los fariseos Habían dado la orden de que si alguno conocía el lugar donde Él se encontraba Lo hicieran saber para detenerlo El sacrificio de Cristo que celebremos ya el próximo viernes En el Monte Calvario Fue una muerte, pero para traer vida Fue una muerte para congregar en la unidad a todos los que estaban dispersos Y aunque paradojalmente en aquel momento hasta sus más cercanos se dispersaron Pues sabemos que sólo permaneció junto a la cruz del Señor, su madre y el discípulo amado Tarde o temprano Dios iba a congregar en la unidad A todos los dispersos Y entre esos dispersos Entre aquellos que estaban lejos de Jesús Y que somos invitados a volver al camino Entre aquellos que estábamos desunidos Y somos invitados especialmente a caminar en la unidad Sin duda que nos encontramos cada uno de nosotros Agradezcamos al Señor este regalo de la unidad Y cuidémosla Como lo señala en la Eucaristía Aquella frase antes del gesto de la paz Precisamente que esa paz y esa unidad Sean el signo de nuestra fe Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrace uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que por la intercesión de la Virgen María Madre y Reina de la Unidad Les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Padre, Hijo y Espíritu Santo